J.J. Miss en Llorente Nariño Muchos critican mi vida porque yo soy un bandido Trabajo contra la ley en los negocios prohibidos De marihuana y de coca que en Llorente la cultivo De Caqueta hasta el Guaviare, Cauca, Choco y Amazonas Han señalado esta zona donde tengo mis cultivos De coca y de marihuana y del perico más fino Marco Rivera Muchos quieren enfrentarme Pero nunca lo podrán Porque mi gente anda armada Y son gallos de verdad Que en problemas de bandido Nos hacemos respetar Yo no le temo a la muerte Nadie nació pa' semilla Y aunque muchos me critican Yo me doy la buena vida Siempre ando con mis mujeres Con armas bien grandes y tijas La ley me andan persiguiendo Por todita las regiones Pero esos pobres faltones No me dan ni en los salones Les sigo metiendo coca Por todita las regiones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.